La vida siempre cambia todos nuestros planes Sin avisarnos nos sorprenden por ahí Hoy terminamos una etapa y nuestros padres En nuestras casas nos aplauden Y solo espero por salir Para encontrarte, para abrazarte Y celebrar de nuevo, lo merecemos El grado será con mi gente Pa' que gozemos y quiero que solo te encuentres Pa' que bailemos paso a paso, paso al frente Seremos mucho más fuertes Yo quiero cantar con mi gente Que no me esperen, que no me esperen Que si la fiesta es contigo No importa cada día Desde hace años nos conocemos Y en el camino ya nos veremos Estando cerca pero tan lejos No ten paciencia que yo te espero Nos decimos y somos distintos Mirando pa'l frente, buscando un destino Tranquilo, tranquilo Todos estaremos tranquilos El grado será con mi gente Pa' que gozemos y quiero que el sol nos encuentre Pa' que bailemos paso a paso, hacia frente Se llevo mucho más fuerte Yo quiero cantar con mi gente Queridos graduandos Siempre corresponde felicitarlos cuando llegan a este momento Donde terminan esta etapa de sus vidas Y dan inicio a una nueva Que no me esperen, que no me esperen Que si la fiesta es contigo No importa cada día Ustedes son una generación de graduandos Cuyas circunstancias y experiencias Son únicas y muy particulares Esto los hace a ustedes especiales Y al mismo tiempo Sobre sus hombros caen grandes responsabilidades Class of 2020 Yo les quiero desear todo lo mejor del mundo Ustedes son dignos de admiración Los quiero muchísimo Yo creo que esto es prueba de que Grandes cosas vienen como ustedes Y que ni una pandemia Pudo interponerse entre ustedes y sus sueños Así que no dejen que nadie ni nada lo haga Hola a todos, soy Valentina Muchísimas felicidades a todos los graduandos De este año 2020 Mucha fuerza, les mando un abrazo gigante Con ustedes se rompió el molde Tuvieron que durante estos últimos meses Adaptarse Flexibilizar la forma en que estaban acostumbrados A hacer las cosas Y sobre todo A pensar fuera del cuadrado Y salir adelante en medio de la confusión Y la incertidumbre Hola chicos Hoy comienza una nueva etapa en sus vidas Sigan así trabajando duro Porque ustedes son la visión de nuestro país Un beso y un abrazo muy fuerte Muchísimas felicitaciones Yo sé que tú tenías mucho tiempo esperando este momento Y las cosas no se dieron como tú esperabas Pero tú sabes qué Esa es la vida Los planes de uno no siempre se dan Se da un plan mucho mejor Y tú sabes lo que tú puedes hacer Buscarle el lado positivo Porque te aseguro que lo tienes Durante estos últimos meses El mundo enfrenta quizás las más serias de las crisis Porque no solo tenemos la pandemia en su punto de inflexión Sino también enfrenta la grave situación de la injusticia El irrespeto y la inequidad La intolerancia y la lucha de poder de las grandes potencias Complican aún más el escenario económico, político y social de todos Es como si se hubiera formado la tormenta perfecta Conquistar una meta, sea cual sea Es un logro que hay que celebrar En este año 2020 Sobre todos los anteriores Tenemos que aupar, bendecir, estimular y celebrar a nuestros graduandos Porque lo han logrado Aún a pesar de la adversidad Así que para todos ustedes Clase 2020 Vaya este hurra Lo hicieron Y adiós el colegio Ahora inicia una nueva etapa Llena de bendiciones, prosperidad Nuevos proyectos Y sigan pa'lante Que ustedes pueden Felicidades Llegar a una meta Es sinónimo de volver a empezar Nuevas metas Nuevos sueños Nuevos éxitos Muchas felicidades Nunca pierdan su voz Utilicen su voz para expresar lo que piensan Pero jamás usen esa voz Para hacer daño O para destruir Muchísimas felicidades A todos los graduandos Incluyéndome a mí Quizás no nos graduamos Como lo soñábamos Pero al final del día Lo más importante Es que lo logramos Entonces Nada, hay que estar agradecidos de eso Y les mando un beso Y muchísimas felicidades La vida con el tiempo nos enseña Que hay tiempo para todo No queramos acelerar irracionalmente nuestro andar Buscando la velocidad Muchas veces perdemos el control No miramos los detalles Y perdemos de vista lo esencial Bueno, yo soy Gaby de Sánchez Y a todos ustedes que están graduándose Primero felicidades Y recuerden que a veces la vida puede verse complicada Pero yo les prometo Que lo que viene delante de ustedes Va a ser muchísimo mejor Así que luchen por sus sueños Y defiendan su felicidad siempre Felicidades chicos Sé que están súper pero súper felices De que ya pasaron de ser adolescentes a adultos Sí, ahora es su momento de ser responsables Y de luchar por sus sueños Felicidades Hoy estamos alegres Estamos felices Estamos de fiesta Porque tú llegaste hasta aquí De verdad Que muchas felicidades a los que se están graduando En este año De verdad Que yo sé que no estamos en la mejor circunstancia Pero siempre damos una buena sonrisa A la vida Ay chicos Yo sé que esta no es la graduación Que ustedes soñaban Pero miren Hay un propósito mayor Con todo esto Lo que estamos viviendo Te va a hacer crecer más rápido Madurar más Va a ser para un bien mayor Igual lo importante es La calidad El cariño Esa amistad Que ustedes han cultivado Y ya van a ver Que van a estar súper bien Así que nada Todas las bendiciones Y muchos éxitos En este nuevo camino Para la adultez Les saluda Diana Phil Por los quiero felicitar Por lograr esta meta tan importante En la vida de todo joven De todo adolescente Bueno Van a dar un paso muy especial En lo adelante Yo sé que a veces Planeamos una cosa Por mucho tiempo Y por algunas razones No se nos dan Lo importante es Que dentro de sus corazones Está el orgullo De haber cumplido Con una meta tan importante Adelante clase 2020 Todos tienen los caminos abiertos Para alcanzar sus sueños Que Dios los bendiga Felicidades Grabándose Estamos con ustedes Gracias por ver el video